Entity Component System, o ECS, es un nuevo sistema de programación, un nuevo patrón de diseño que Unity ha desarrollado para conseguir hacer juegos de próxima generación, donde el rendimiento prima sobre cualquier otra variable. Una simulación de una batalla campal con 100.000 unidades moviéndose en tiempo real a 60 frames por segundo. Algo impensable a día de hoy si no se usa un sistema como ECS. Viendo esta simulación, vemos a los 100.000 soldados marchando, más todas las flechas azules que impactan sobre ellos en tiempo real, todo funcionando usualmente a 60 frames por segundo. Impresionante. Esta demo está disponible en un repositorio de GitHub. El link lo tenéis en la descripción de este vídeo. Bien, pero ¿qué es ECS? Entity Component System. Es un nuevo sistema de programación, un nuevo patrón de diseño desarrollado por Unity para conseguir más rendimiento. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, empecemos desde el principio. A día de hoy, cuando queremos codificar algo, utilizamos MonoBehaviour, que en la práctica se ha convertido en una superclase, una especie de cajón desastre, que tiene todo metido dentro. Cuando generamos contenido en Unity, lo hacemos utilizando GameObjects, y dentro de esos GameObjects vamos metiendo una serie de componentes. Todos y cada uno de los scripts que creamos, generalmente, están derivados de MonoBehaviour y toda la funcionalidad derivada de éste. ECS es una aproximación a la programación diferente que está dominada por dos factores. Por un lado, la definición de los datos y por otro lado, la definición de la lógica que se ejecuta sobre esos datos. ECS es el nuevo patrón de diseño de Unity, y está dividido en tres elementos, Entity, Component y System. Entity es una colección de componentes. Component es la definición de los datos que vamos a utilizar, y System es la lógica que utiliza esos datos para ejecutar lo que sea que vaya a ejecutar. Como la lógica, el System, utiliza solamente los datos que necesita, el código en general termina siendo mucho más ligero, porque hay una extracción entre los datos y la lógica que la acompaña, haciéndolo así es mucho más fácil generar código en paralelo. Los datos y la lógica están separados en estas nuevas tecnologías de programación, lo que lleva a tener un código más limpio, más fácil de leer y más fácil de mantener. ECS es solamente una parte de la ecuación, aunque dan dos elementos por tratar, que serían Job System y Verse Compiler. Vamos a hablar del Job System. Job System es un sistema de trabajo de Unity que organiza el código en paralelo, lo que hace es coger el código ECS para alojarlo en diferentes hilos, por lo tanto es multi-hilo, y trabaja en paralelo en varios núcleos de los procesadores de nuestros ordenadores o móviles. Como ECS organiza el código de manera abstracta, separando por un lado los datos y por otro lado la lógica que los acompaña, esta manera de organizar el código es el que permite, de hecho, implementar el multi-hilo. Cada conjunto de datos, por así decirlo, puede alojarse en diferentes cores. Verse Compiler, por el otro lado, es un compilador LLVM, es decir, es un compilador virtualizado, funciona en una máquina virtual en segundo plano. Son compiladores muy utilizados en entornos Linux. El compilador siempre está funcionando y opera sobre el código añadiendo una nueva capa de optimización. En resumen, podríamos decir que hay tres apartados en las mejoras de Unity en este aspecto. Por un lado tenemos ECS, que hace tu código más ligero. JobSystem, que coge el código ACS para hacerlo multi-hilo. Y el Verse Compiler, que compila ese código para hacerlo más rápido. La idea en general es crear código muy eficiente que funcione para cualquier plataforma. Y la razón de este cambio tan profundo es la velocidad de ejecución. Pero parémonos a pensar un momento por qué Unity ha generado cambios tan profundos en su engine últimamente. Antes en Unity primaba la sencillez, y ahora con estos cambios lo que parece que quiere conseguir es muchísima velocidad de ejecución. Unity ya lleva un tiempo dando unos pasos decididos en esta dirección. ¿Y qué ha hecho Unity para conseguirlo? Pero, veamos, ha quitado JavaScript, ha quitado el antiguo sistema de partículas. El nuevo Shuriken ha sido actualizado a lo largo de los años hasta el punto de conseguir instanciación por GPU. Ahora tenemos un nuevo Render Pipeline, que permitirá generar renderizados AAA. Ha utilizado el JobSystem internamente para llevar las físicas, por lo menos en 2D, a otro hilo de ejecución. Ha creado Cinemachine y Timeline. Tenemos ahora un Shader Graph, que permite la generación de shaders visualmente por nodos. Y tenemos propiedades reales físicas de las cámaras. Es decir, la emulación de una cámara real, con su lente focal, tamaño sensor, etc. En el futuro, entrará en producción el nuevo ECS, el Burst Compiler y el JobSystem. Ahora mismo están en beta. Tendremos un nuevo CSLASH, la versión 7. Y ya tenemos aquí la versión 4.6 de NET, al que habría que añadir un futuro Garbage Collector. Y también en el futuro, en el 2018.3, llega el nuevo sistema de efectos especiales basados en nodos, del que todavía se tiene poca información. Viendo todos los pasos que Unity está tomando, está claro que quiere llevar su engine a otro nivel. Hasta ahora, ha sido un engine en el que ha primado la sencillez. A partir de ahora, también va a ser un engine en el que prime la velocidad de ejecución. La idea, todo parece apuntar, que es conseguir generar títulos AAA, ser capaz de hacer pequeños cortometrajes de alta calidad y poderse medir con otros engines de la competencia en calidad de renderizado. Renderizado en alta resolución, con todo tipo de efectos que ya existen en otras plataformas y que a Unity se le escapaban. Por lo menos, todo apunta en esa dirección. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta próximos vídeos en mi canal. Hasta luego. Adiós.